Los 42 alcaldes del Valle del Cauca manifestaron su preocupación por la falta de recursos para atender las emergencias que se vienen presentando por las torrenciales precipitaciones, sobre todo en zonas rurales y que hasta el momento dejan afectaciones en más de 1.300 viviendas, vías de comunicación, escuelas, hospitales, centros de salud y estaciones de policía. Y la capacidad de respuesta económica de parte de los municipios de la gobernación ya está agotada, entonces hoy también venimos a eso, a unirnos a hacer un llamado al gobierno nacional para que apoye las situaciones que se presentan con la ola invernal en Valle del Cauca, un departamento importantísimo, una dispensa de productos y bueno, tenemos el puerto en Buenaventura, tenemos un Valle del Cauca que necesitamos que el gobierno nacional le ponga muchísimo cuidado. Llevamos casi tres años en una ola invernal y que el departamento del Valle del Cauca, a través de la gobernadora y todas las secretarías que tienen que ver con el tema de intervención y mitigación de riesgos, pues digamos que ha dado el máximo en estos momentos. Actualmente hay 21 de 42 municipios en alerta roja, siendo el agua uno de los más graves por deslizamientos de tierra, daños en infraestructura que han sido atendidos tanto por la administración local como regional ante la ausencia del alto gobierno. Yo sí les digo ojalá, o sea, Dios quiera que nos llegue la ayuda del gobierno nacional, pero mientras ellos se organizan, nosotros no podemos ponernos a esperar, porque las vías no dan tiempo. Calima, El Cairo y El Dobio permanecen en alerta naranja y sobrepasaron sus presupuestos destinados para la atención humanitaria. Calma, El Dobio permanecen en alerta naranja y sobrepasaron sus presupuestos destinados a la atención humanitaria.